El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, presidió el pasado 6 de noviembre el acto de entrega de la bandera nacional a la primera zona de la Guardia Civil, en un acto que tuvo lugar en la Plaza de Oriente de Madrid. Rajoy estuvo acompañado por el presidente del Senado, Pío García Escudero, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, entre otras autoridades civiles y militares. La enseña nacional que fue entregada al general jefe de la primera zona, José Arran, fue donada por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y amadrinada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El evento consistió en una parada militar y un desfile. Sino de las autoridades civiles- Gracias por ver el video.